¿Por qué no lo encontrábamos? Hace un año, yo creo, me pidieron, me mandaron un email de Alemania que hacían una exposición sobre estafo y querían el texto. Y yo lo busqué y como lo encontré, lo metí dentro de un sobre. Dije, no, esto lo voy a guardar porque es toda una época y efectivamente es toda una época. Acá está el himno del mapa, estas canciones que vamos subiendo a la cuesta, que fue una de las canciones más populares de la unidad popular. Como estábamos tan bien inspirados, hacíamos documentales sobre los obreros que habían dejado a Tomás. Claro, compañero estoy chantado por mi cabro y mi mujer, porque esto no puede ser que pase el año curado. En la vereda botado de noche me cogotearon, con un laque me golpearon, otros cocidos también. ¿Qué es esto? Las brigadas Ramón Aparra, otra canción más, Los textiles, canción al obrero muerto en Córdoba, en Argentina. Este fue un documental, un largo metaje que no se hizo nunca, Juan Maula. Aquí están los, algún día lo haré yo, ya que lo está, Canciones de Amor y Muerte, fíjate, esto ya tiene 35 años. Un viejito colorado replicaba en el Senado que la dieta era muy poca, que cabeza de pescado, esto se llamaba cabeza de pescado. Ese Nixon nació nazi, nada, ñato, narigón, nunca nadie ha nadado en tanta mierda, señor. Yo no me miro el ombligo porque lo tengo muy feo, prefiero mirar la tele y rascarme con un dedo. ¡Hola! Las cabezas de pescado. Y la tete de poisson, mira, yo hablaba francés ya en esa época. Nadie puede discutirlo, porque es una traducción. Salgan todos a bailar la cabeza de pescado, ¿qué es esto, Dios mío? Yo tengo estado muy curado yo, Padre. Canto por cantar, cantando, a pesar que, sin embargo, nos tomamos, nos trago dentro y fuera de Santiago las cabezas de pescado, que aquí se pueden decir infinitas como el cielo, picantes como el ají. Bueno, esto es una cosa sobre la Virgen de la Tirana, es decir que yo había hecho todo un trabajo que nunca lo terminé. No, si el golpe interrumpió muchas cosas. Aquí está. Letanía para una computadora y para un niño, ¿qué van a hacer? Esto yo lo escribí después de las... Después que establecimos una amistad con él. Sucesivas visitas a la peña, donde él se tomaba sus buenos tragos de tinto y comunicaba mucho en inglés, naturalmente, y yo no hablaba nada de inglés, pero lo entendíamos perfectamente. De repente pasaba mi señora, en esa época la Marta, y traducía unas palabras por ahí y la conversación seguía entre él y yo hasta las tres de la mañana. Y él me había explicado, y Fernando Flores, que andaba siempre junto, que estaban en esto, esta computadora que iba a manejar la economía nacional. Entonces yo no voy a hacer una canción, pero una vez una muy buena idea que hagan una computadora para manejar la economía, porque aquí hay un resort muy grande. Entonces hice esta canción, que tiene más que ver con la idea de un niño que va a nacer, porque en realidad no, no había nada ahí todavía. Estábamos menos que en pañales. El hijo que viene al mundo solo confía en su madre, como el pájaro que vuela, en sus alas y en el aire. El pueblo también confía cuando tiene conducción, limpia y pura como el agua, tigua y clara como el sol. Como el sol que está quemando, la espalda al oficinista que se sacó la corbata, con B corta, por favor, voluntario en melipilla. Hay que parar al que no quiera que el pueblo gane esta pelea. Hay que juntar toda la ciencia antes que acabe la paciencia. Todos debemos entrar en esta marcha terrena, descorriendo telarañas de ignorancia y dependencia. Exigir los beneficios que nos regala la ciencia. Ahí yo le daba el pase a Estafa. Vamos a echar para adelante, sí, para buscar la paz. Y la paz le hará la guerra si no existe la igualdad. Igualdad, dijo ministro, promesero, vendedor. Somos todos responsables de este niño que nació. Yo ya daba por nacida, la computadora, manejando todo. Que entiendan los compañeros que quien lo cría responde, no solo por su pellejo, sino el de miles de hombres. Por eso digo en mi canto, cuidado con traicionar la lealtad con que el pueblo los ha querido premiar. Interventor deleznable, regente o juez de la corte. Debiluchos funcionarios, traficantes disconformes. O empiezan a andar derecho, o el pueblo los llama al orden. Hay que parar al que no quiera que el pueblo gane esta pelea. Hay que juntar toda la ciencia, antes que acabe la paciencia, de los millones que esperan paz y justicia en la tierra. Esta canción fue inspirada en las largas conversaciones que teníamos con Stafford en la Peña del Parra en el año 70-71. Santiago de Chile. Yo no la he vuelto a cantar nunca más. y ahora que me estaba acordando la melodía la encorchaba como parecían canciones que después vine a escuchar yo, mucho después, de Bob Dylan. No hay que ver si yo no conocía Bob Dylan en esa época. No hay que ver si yo no conocía Bob Dylan en esa época. El hijo que viene al mundo solo confía en su madre Como el pájaro que vuela en su salario en el aire El pueblo también confía en su salario cuando tiene conducción limpia y pura como el agua Viva y clara como el sol Hay que parar Al que no quiera que el pueblo gane En esta pelea Hay que juntar Toda la ciencia Antes que acabe La paciencia De los millones Que esperan Paz y justicia Justicia en la tierra Pan y justicia No pasa Como el sol que está quemando La espalda al oficinista Que se sacó la corbata Voluntario en Melipilla Todos debemos entrar En esta marcha terrena Descorriéndote la araña De ignorancia e independencia Exigir los beneficios Que nos regala la ciencia Vamos a echar Pa' delante Si para buscar la paz Y la paz La la guerra Si no existe la igualdad Hay que parar Al que no quiera Que el pueblo gane En esta pelea Hay que juntar Toda la ciencia Antes que acabe La paciencia De los millones Que esperan Pan y justicia En la tierra Igualdad Digo ministro Provecero Provecero Lentedor Somos todos responsables De este niño Que nació Que entiendan Los compañeros Que quien lo cría Responde No solo por su pellejo Sino el de miles de hombres Por eso digo en mi canto Cuidado con traicionar La lealtad La lealtad con que el pueblo Los ha querido premiar Interventor detestable Regente o juez de la corte Debiluchos funcionarios Traficantes disconformes O empiezan A andar derecho O el pueblo Los llama Al orden Hay que parar Al que no quiera Que el pueblo Gane Esta pelea Hay que juntar Toda la ciencia Antes que acabe La paciencia Eso era Más o menos Más o menos Letanía para una computadora Y para un niño Que van a hacer Y huele, ¿eh? Que se reúne Para sacar Una No Era lo más espontáneo Y Espontáneo, libre Y nocturno Porque además Esto ocurría en la noche Y con Pícaros grados De vino Matapenquero chileno Que era el que había en la peña Vinos Latronera Vianida de Curicó Y Cada uno lanzaba ideas Yo creo Y yo Lo que hacen todos los cantores populares Que además Es tomar Lo que anda en el aire Y lo reúnen Y pueden decir Mira, esto es lo que ustedes dijeron En el fondo Eso es lo que hacen los payadores Lo que hacen Los cantores Campesinos Ahora Cantores campesinos Quedan poco Porque no hay campo Se ha acabado el campo Ahora hay viñas Y tractores Y temporeros Se ha perdido esa tradición Entonces no hay ningún misterio mayor En la creación de esta canción Está considerada como una de las tantas canciones Que yo hice en esa época De apoyo al movimiento Es decir, que el origen real de todo esto Es que yo Nunca me he sentido ni artista Ni creador Ni nada de eso Yo puse al servicio De una causa política Algo que yo sabía hacer Que era El canto popular Que lo había aprendido con mi mamá Y en Puente Alto Con Don Isaias Angulo Y eso era así Naturalmente Era una cosa militante Por eso es que todas estas canciones de esa época Entre ellas El himno del Mapu La brigada de Ramón Aparra Cuando amanece el día Vamos subiendo a la cuesta El barco fantasma Es una historia maravillosa Entonces todas esas canciones Están en estos cuadernos Esa solidaridad mundial Internacional Y hecho así De esa manera Nosotros utilizamos los discos Utilizamos los sellos grabadores La televisión Los medios de comunicación Para un trabajo político Y es en esa medida Que el canto mío Hasta el día de hoy Tiene sentido Si no Para mí no tiene mayor sentido Eso de Como dicen en Francia Ser Amuser public Claro Para entretener Para el público Sí No tiene ningún sentido Eso es un poco el origen de todo esto Un origen De esa canción Como de tantas otras Totalmente Político Y político en buena digo yo Porque no era político Mandado a hacer Por nadie Ni por ningún partido Ni por ningún dirigente Sino que Muy por el contrario La gente Los dirigentes políticos En esa época Tenían muy claro El rol que jugábamos nosotros Víctor Jara Mi hermana Los jóvenes Que empezaban Con Tijimán Y que la payú Patricio Hanna Etcétera Decían Ustedes hagan lo que saben hacer Nada de reuniones Ustedes Sigan en lo Y era muy importante Para aquellos que éramos militantes Que no nos pusieran Ni nos dieran órdenes Ni nos pusieran vallas Entonces era muy original Como movimiento Porque No era lo que estaba pasando En la Unión Soviética En esa época Ni en ningún país socialista Me acuerdo de él Físicamente Porque era un tipo muy alto Muy maceteado Cara roja Pelo blanco De una mirada azul Muy penetrante Y muy bondadoso Se veía Se veía como un hombre Muy bien Como muy bien inspirado Yo creo haberlo visto Yo no lo acuerdo Cuando se murió Pero creo que lo volví a ver En el 75 En Toronto Creo que nos vimos Pero fue un encuentro Muy triste Terriblemente triste Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!